El objetivo del proyecto es generar información básicamente sobre el proceso de reproducción del sábalo en la parte alta del río Pilcomayo e identificar las áreas de reproducción más importantes. Es un proyecto relativamente corto, es un proyecto que ha tenido solamente cuatro meses de duración, pero sí ya podemos ver que toda la parte alta de la cuenca desde Tabasay, los pequeños ríos afluentes en los departamentos de Chuquisaca y Tarija, forman parte del área de reproducción del sábalo.